Pues resulta que el mes pasado fue detenido un vigilante de seguridad del Comité Olímpico Español porque cogía las botellas de agua de sus compañeras, se las machacaba y se las rellenaba. Ya podéis imaginar qué es lo que usaba. Las chicas declararon que últimamente sus botellas de agua cambiaban de sitio misteriosamente y que a veces tenían un extraño olor y sabor. Pero vamos, que le vieron haciéndolo por las cámaras, básicamente, y claro, le detuvieron por agresión sexual, como es normal. En su defensa, él dijo que es que estas chicas le hacían bullying a su mujer, que también trabajaba allí. Tiene que estar la señora súper encantada con su defensa a ultranza, vamos, orgullosísima, seguro que no cabe en sí. El caso es que esto me ha recordado que en mi colegio, cuando tenía unos 16 años, hubo un caso similar con un chaval. Este entraba en los vestuarios de las chicas, cogía los tarros de vaselina y los mezclaba con su tal. Y claro, luego se moría de la risa cuando ellas se los iban a untar. ¿Y qué pasó? Nada, porque entre unos y otros decidieron que eso era una chiquillada. Y me ha hecho reflexionar y pensar que, por suerte, en algunas cosas vamos avanzando, porque aquel debería estar con este porque era otro tarado.